Todos los jueves, los estudiantes de la Universidad Nacional saben desde muy temprano que no habrá clases. Cada semana, en ese mismo día, el sector presencia una verdadera batalla campal entre encapuchados y la fuerza pública que se ha vuelto costumbre en la zona. Usted lo puede ver que es un acto de vandalismo, de terrorismo y de criminalidad. Usted, si tiene algo de dolor por el ser humano, ve que hay unos policías heridos y muertos. Un problema grave porque las venticas se nos bajan demasiado y nosotros vivimos de las ventas. No sé cómo es la jugada y que las autoridades no hacen nada. Vándalos paralizan las vías, el transporte público, cierran las estaciones, detienen las clases, evacúan la universidad y nadie controla la situación. Como aceptando de alguna forma que el vandalismo tiene cabida en la sociedad. Afecta los pulmones, la cabeza, la salud en una palabra. Y pues terrible eso porque igual no sabemos qué es lo que pasa. Este es el escenario que se vive en inmediaciones a la Universidad Nacional. Mientras atrás tenemos enfrentamientos y desmanes. Los únicos afectados son los comerciantes cercanos al sector. Nos afecta muchísimo porque los gases nos hacen llorociar. Desafortunadamente no sabemos cuál es la problemática de este dilema. Nosotros tenemos todo constantemente cada jueves, obviamente, la guerra aquí. De acuerdo con los analistas, la situación se sale cada vez más de control. Y sin Dios ni ley, los jueves en el sector de la Nacho, como le dicen coloquialmente, resultan graves heridos en los enfrentamientos. Si bien garantizar todos los protocolos, no puede ser que esto sea prácticamente un deporte de cada ocho días. Pero adicional, las agresiones a la fuerza pública en este país cada día. Ocho uniformados requieren atención médica porque los ciudadanos los agreden. No estamos diciendo que la manifestación sea errada. Lo que estamos diciendo es que la forma, el actuar de ellos está totalmente errada. Desde estudiantes, comerciantes y ciudadanos en general, hacen un llamado a las instituciones distritales para poner fin a esta grave situación que se ha vuelto costumbre en la capital del país. Y desde las once y media de la mañana está el panorama, así, ante la complicada situación de orden público. Sin duda, los más afectados, los conductores. Terrible en materia de movilidad, siempre los conductores somos súper afectados. Y pues que hayan muertes siempre será terrible, pero somos malos afectados. Nada terrible, y atrás también. Pues buscando desvío, a ver por dónde. Desde las once y treinta de la mañana, cuando iniciaron los enfrentamientos en la entrada de la calle 26 de la Universidad Nacional, una de las vías más importantes que conecta el oriente con el occidente, tuvo que ser cerrada a la altura de la carrera 32, generando un inmenso represamiento de vehículos que venían del centro de la ciudad. No, normal, pero ¿qué hacemos? Tener la paciencia del negro hos. ¿Cómo está el trancón? Bravísimo, complicadísimo. ¿Cuánto tiempo lleva? Más o menos 45 minutos. Horrible, más de media hora. Aunque para algunos resultó siendo bueno el trancón. Vean al patrón, pregúntan al patrón que está aburrido. ¿Por qué está aburrido? ¿Cuánto le va a salir la carrera? Imagínense. ¿Qué opinan las señoras ahí? ¿Les está saliendo carita la carrera? No, eso ahí se baja. Apenas la recogí, de hasta ahora la mínima. Igual tampoco el negocio está parqueado. En 10 minutos llegó al aeropuerto y aquí ya llevó 20. La 26 se volvió a habilitar a eso de las 4 y 45 de la tarde, pero mientras estuvo el trancón, la mayoría iba así, con cara larga de tanto esperar. Espero te haya gustado el video. Si quieres saber mucho más acerca de nuestra amada La Bogotá, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias!